antes de comenzar con el vídeo quería mandar saludos a los miembros del canal en el nivel 3 placidocs con un año y seis meses como miembro y al nuevo miembro de nivel 3 andy lao historias y más recomiendo pasarse por su canal y en el nivel 2 shinichikudo con cinco meses de membresía muchas gracias por su apoyo ok cada quien puede tomar tres dulces que se supone que eres un demonio chupa magia cambia forma no es cierto en serio por qué se supone que los demonios no son bonitos ya se acabaron los dulces oye uuuhu sabes dónde puedo localizar a un cerrajero a esta hora en halloween será mejor que sólo camines a casa a uuuhu puedo darte un aventón si quieres oh gracias gracias por cierto mi nombre es bi el nombre de luke estaba ocupado uuuhu ya lo sabías claro que lo sabía tengo acceso a las cámaras de vigilancia de jaco sus apuntes cuenta de mi youtube todo espera no eres muy joven para manejar de dónde sacaste el coche como dije tengo acceso a todo la no hey puedo ayudarte fe señora no ciudad quería invitar a su hija a salir Un segundo Así que, ¿quieres invitarme a salir? No, me refería a la otra hija Espera un momento Tengo novia Jajaja, solo bromeaba vi Sé que eres tú Todavía tenemos una cita Sí No Aléjate de mí Por favor Déjame ir ¿Quién te dio permiso de escapar, niña? Velos Perteneces al castillo, no hay donde tengas más que ir No, no quiero regresar No puedes huir de mí Porque yo soy, Pipipopo ¿Qué dijiste? ¿Sabías que mi capa está insonorizada? Así puedo tirarme gases cuando quiere Oh, 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 además ¿Sabías por qué mi máscara tiene estos huecos? Así puedo rascar mi nariz, por supuesto Y también a veces me como mis propios mocos Hey Todo va a estar bien Estás a salvo Este es a salvo Este es a salvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!